Este es mi super piso que me lo compré ayer y esta es la vecina que se quiere liar conmigo, pero nosotros... Si un día me aburro mucho, pues igual, pero como que ahora mismo no. Bueno, entonces, este es mi piso. Ayer hemos decorado nuestra habitación, que es esta. Pero mira que chula me ha quedado la habitación, es que es tan pequeña que no puedo como hacer bien el tour. Jesús Ramos nos está llamando. Dice que quiere venir y quiere ver una película juntos. Pero, pero, pero... Primero, esa foto de perfil no me inspira confianza, no sé quién eres. ¿Quién es este tío? ¿Quién te ha dado mi número de teléfono? ¡Policía! No, no quiero. Déjame en paz, de verdad, porque solo me llaman hombres. Que a mí me gustan las mujeres, déjame. Y lo que no sabía es que aquí, justo al lado de nuestro piso, tenemos un sitio de karaokes. Así que quiero ir esta noche. Que, por cierto, quiero ir a la FrikiCon. Espérate, hasta las 5. ¿Y eso está? ¡Ay, no voy a poder ir! Eh, pero Lisa y Jenny podrían ir. Vamos a ir a ver qué tal están. Vale, vamos a ver. ¿Cómo que hasta las 4 entonces no podemos ir? ¡Hala! Por cierto, la Lisa tiene un canal de YouTube ahora. Tiene que ir a grabarse un vídeo. Grabar vídeo de consejos de belleza. Venga, Lisa, ponte a grabar vídeo de YouTube. Mira, mira cómo me maquillo. Yo quiero poner aquí pared, espérate. Vale, vamos a poner pared. Y aquí pondremos la puerta. Podría ser una puerta así. Vale, puertation. Y vamos a llenar todo de espejos. ¿Vale? Porque así son las salas de baile. ¡Ah! Estos, estos, estos. ¡Perfecto! Ahora el suelo. El suelo típico de danza es de madera clarita. Tipo así. Y vamos a poner muchas luces. Esta típica iluminación. ¡Eso! ¡Olé! Aquí sí que va a poder practicar, pero vamos. Y tengo que poner aquí el equipo de música. Espérate, vamos a poner el equipo de música. Equipar lo que voy a poner. Esto. Ah, no, este, este. Ah, bueno, un armario. O sea, una estantería. Este. Este, este. Viene bien. Negro. Perfecto. Aquí mejor, ¿no? Mira mi sala de baile. O sea... Vale. ¿Qué más? Necesitamos los micros. Tipo uno aquí y otro aquí. Por si les apetece caminar y bailar. Venga, altavoces. Que se escuche la música. Aquí otro. ¿No? ¿Dos? Dos está bien, yo creo. Ponemos un piano por toda la cara aquí. Porque, oye, a lo mejor alguien quiere acompañar con el piano. Vamos a poner una guitarra. Es que aquí la gente es muy talentosa. Aquí se practica de todo. Ahí. Girls. Voy a poner el este de girls. Aquí. Que me gusta mucho. ¡Hostia! Un burro de ropa. Black pink in your area. Lo voy a poner ahí. ¿Eso no se puede hacer más grande? ¿Esto? Ah, sí. Sí se puede. Es verdad. Así. Mira qué grande ha quedado. Y girls también. Me ha quedado súper grande esto, ¿eh? No sé si queda bien. Oye, me gusta este cuadro. Lo pongo aquí. Como que me gusta. Me inspira así como arte. Angel. Uy, esto sí que lo voy a poner aquí. Mira. ¿Esto se enciende? ¡Oh! Se enciende. Pero no sé, no sé si... ¡Ostras! Que se me ha puesto rosa el resto de las habitaciones. ¡Eh! Que he terminado de grabar el vídeo. Consejos de belleza. A ver, ¿cómo titulamos? Mis top 5 productos de belleza favoritos. Ponemos de descripción. Hashtag Blackpink. Hashtag Lalisa. ¡Ole! El vídeo se ha subido. Recibirás pagos diarios. ¡Ole! ¡Ole! ¿Qué? Jenny, ¿cómo que...? ¡Oh! ¿Cómo? Sin permiso. ¡Ojo! O sea, me voy un momento y ya se está pesuqueando. ¿Qué es esto? Mira cómo aprovechan que yo no estoy mirando. Ahora quiero que Lisa practique el canto. ¡Dale, Lisa! ¡Tú puedes! ¡Canta! 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 ¡Woo! ¡Woo! ¡Eh! ¡Woo! ¡Toma! ¡Blu! A ver. Desafina un poquito, pero... Dejadla. Ay, la gata. Mírala. Hablar de miedos relacionados con la muerte. ¿Pero por qué yo estoy pidiendo esos consejos? No entiendo. Pues voy a hablar con Jenny. Jenny, hablar de miedos. ¿Pero por qué tengo que hablar de miedos? ¡Mira! ¡Ah! Pero, 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 vamos a ver. Ahora es todo el rato. Yo aquí queriendo hablar de miedo y Jenny se me acerque y me besa. ¿Me quieres escuchar, Jenny? Es muy importante lo que te quiero decir. Coe, es que no me escuchas, eh. Tordia así. Tordia coqueta. Jenny, escúchame. Verás. Es que tengo miedo a morir, ¿sabes? No sé por qué, pero... Escúchame, Jenny. Nos ha dicho que respiremos hondo. Vale, buen consejo. Está bien. He respirado tan hondo que quiero ir al baño. Venga, vamos. Oye, que Jenny no tiene trabajo. Jenny, vamos a buscar un trabajo. Es que, claro. ¿Sabes qué pasa? Que a Jenny no le estaba gustando el trabajo como bailarina capoper. Parece que la estaban explotando. Youtuber. Youtuber nobody. Me encanta. O sea, soy un don nadie, vamos. Voy a aceptar este trabajo. A ver cómo funciona. Porque si soy youtuber, se supone que trabajo desde casa, ¿no? ¿Digo yo? A ver, calendario de Lisa. No hay nada. No hay nada. Vale. Bueno. Os vigilo, eh. Voy a ir a ver a Jacob. Vale, ¿qué hora es? Son las 7. ¿Qué pasa si nos vamos al karaoke? Vamos a ir solos. Entra, dale. No seas tímido. Cantar en solitario. Jazz. No canta mal, ¿eh? Como que este local está un poco muerto, pero bueno. A lo mejor nos hace falta beber algo, ¿no? Vamos a beber algo. Hola, ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Shanaya se llama. Hola, Shanaya. Me gusta tu top. Pero ¿por qué tienes esa cara de triste? Vamos a presentarnos. Está muy incómoda. Me gusta tu voz. Es rara esta chica, ¿eh? Un poco rara. Adiós. Bueno, aquí estoy. Solo. Soltero. Guapo. En esta ciudad. Nuevo por la zona. Estoy un poco borrachín. Vamos a hablar con la camarera. Pues a ver. Y se sienta. Y se sienta. Oye, esta está guapa, ¿eh? Hola. ¿Qué te cuentas? Elvira. Elvira lápida. Elvira lápida. Escúchame. Me gusta tu vestido. ¿Qué te cuentas? Besar las manos. A ver, ¿qué pasa? Oye. Quítate. Nos ha rechazado. Vale, nos ha rechazado porque... La camarera se ha metido de por medio. Hola. Esta fijo que le gusta el anime. Oye, es mona, ¿eh? No, no vamos a ser así. Vamos a centrarnos solo en una. Aunque me gusta más Elvira. ¿Pero cómo te llamas? Se llama Mico Ojo. A ver, esas medias no pegan mucho, ¿eh? Ofrecer rosa. Será muy pronto. Elvira ya se piró. ¿Cómo que ya se piró? Hostia, es verdad. Se ha ido. ¡Wow! ¡Le ha gustado! ¡Ostras! Está muy coqueta. Qué fuerte. Vamos a besarle las manos. ¡No, no, eh! No puede ser, tío. La hemos cagado. ¡Se va! ¡Mico! ¡Lo siento! ¡Lo siento si te he ofendido! ¡Mico! Se ha ido. Esto es un... ¿Perdona? ¿Perdona? Hola. ¿Estás bien? ¡Señora! ¡Mercedes! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vámonos, chicos! Hoy no ha habido suerte. Estoy muy borracho, mírame. A ver si se te pasa ya... Si se te pasa ya la borrachera. Me voy a tomar un café mejor porque es que mira lo borracho que estoy. Un café me va a sentar bien. El café de antes, aunque esté frío. No pasa nada. Mira, tengo hasta ojeras. Pero, pero, pero... ¿Tú has visto mi cara? ¡Jacob, duerme! ¡Estás borracho! Venga, vete a dormir. Jacob empieza a trabajar aproximadamente dentro de una hora. Pues venga, prepárate. No lleva el sujeto. ¡Mico! ¡Hey, honey! No dice. Dice, hola, cariño. ¿Quieres ver una peli juntos? ¡Uy, la Mico! Sí, 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 sí. Aceptar. ¿Ya? ¿Pero que me tengo que ir a trabajar? Ahora no. Yo pensé que era para luego. Cariño. Nos ha llamado cariño. ¡Oh! Ah, que estoy en su apartamento. Hola, Mico. ¿Qué te cuentas? Pensaba que anoche no querías nada, ¿eh? ¿Has cambiado de opinión o qué? Pero bueno, ¿qué te ha hecho cambiar de opinión? Pero espérate porque tú eres un poco... Eres un poco, tú sabes, Eres bipolar. Contar otro chiste. ¿A dónde vas? No entiendo nada. ¿Qué ha pasado, Jacob? ¿No te ha gustado? Claro, es que me tenía que ir a trabajar. Joder, mal momento para tener la cita. Mico, es que tú también podrías haberme llamado... No, podrías no haberme rechazado anoche. A ver, a lo mejor la invito luego a mi casa. Tipo, no a mi casa, pero a tener una cita de algo. ¿Parece? ¡Oh, es verdad! Necesita su gimnasio. Porque es un chico muy deportista. Solo que no sé si tengo cosas de gimnasio. Aparte de esto. Y un saco de boxeo. Por si, yo que sé, le entra la gana de pegar. Ah, un espejo. Ahí, para verse. Bueno, voy a dejar así de momento porque me da un poco de periza ya. Perfecto. ¡Mico! ¿Otra vez? Dice, ¿me quieres ver ahora mismo? No puedo parar de pensar en ti. Pero, pero, perdona. O sea, perdona. Perdona, ¿en qué momento hemos pasado de que tú me rechaces a que de repente no puedes parar de pensar en mí? Pero si acepto... Pero estoy trabajando. Si acepto, ¿qué va a pasar? Claro, tengo que terminar de trabajar. ¡Mico está en nuestra casa! No estoy, estoy trabajando. Me está empezando a causar un poco de... Como de rechazo, ¿no? Como que de repente todo muy rápido. En plan, ¿ya estás en mi casa? Vete. Tóxica. Oh, oh. Hola, Mico. ¿Has esperado mucho? Lo siento, es que estaba trabajando, ¿sabes? Cosas de... De hombres. ¡La vecina! ¡Corre, vámonos! Pasa, Mico, pasa. Vamos a poner un poquito de música, ¿sabes? Variada música romántica. ¡Bailar en grupo! Vamos a bailar, Mico. ¡Wow! Dale caña con los pasos. Coger de la mano. ¡Madre mía! ¡Uh! Muy coqueto. Mira qué cara de tonta que se pone. A ver... Le voy a dar un beso. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Por fin! ¡Mico! Oye, se está haciendo un poco tarde, ¿no? Como que son las 12. Yo mañana trabajo, ¿sabes? Mico. Te llamo mañana, ¿vale? Adiós. Me lo he pasado muy bien. Ya ha tenido un ligue. Venga, que ya mismo te tienes que ir a trabajar. Eh... ¡Uh! Hay que ir ya. ¡Oh! Mico. Tengo hambre. ¿Quieres hacer a tu persona favorita algo delicioso para comer? ¿Quién te ha dicho a ti que tú eres mi persona favorita? Mico, pero escúchame. Nos hemos visto una vez. Bueno, dos veces. Deja unos días, ¿vale? Pero, ¿por qué no se está llamando todo el rato? Jacob, no te puedo sacar de mi mente. ¿Podemos pasar un tiempo juntos ahora mismo? ¡Pesada! Te acabo de decir que no. Estoy trabajando. Probeso. ¿En qué nos hemos metido? Colgar. Tengo miedo. Tengo miedo, chicos. Tío, va a ser al final que Mico es una pesada, tóxica. Está loca. A Jacob le pega adoptar un gato. ¡Uh! ¡Ay, Mango me gusta! Adoptamos a Mango. ¡A por Manguito! Aquí está. ¡Hola! ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Ay, qué bonito! ¡Mira, qué bonito! ¡Y viene a por nosotros! Sí, 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 sí. Adoptar. Mango. Lo dejamos en Mango. A mí me gusta ese nombre. En verdad, esta habitación podría ser la habitación del gato. Este va a ser la habitación del gato. Para empezar, le vamos a poner su camita. Le ponemos este amarillo porque se llama Mango. ¡Ay! Le ponemos esto. ¡Súper cute! Vamos a ponerle cosas para jugar. A ver, se lo voy a poner aquí. ¿Esto qué es? ¿Una alfombra? Está bonito. Bueno, está bien. ¡Ay! ¡Ya sé! ¡Qué falta! El arenero este. Para que haga su poposito. Aquí. Queda perfecto. ¡Ay! ¡Qué bonito! Oye, ahora mismo mi apartamento está perfecto. Llamar a Mango a comer. ¡Vente, Mango! ¡Ay, mira cómo viene! ¡Qué bonito es! ¡Ay, me encanta! Come, come, come. Bueno, chicos. Hasta aquí el episodio de hoy. Y todo ha salido bien. Jacob se está adaptando bien en su nueva ciudad. Ha ligado y todo. Demasiado, diría yo. Con Miko, bueno, hemos tenido algo. Pero luego se ha vuelto un poco extraña la cosa, ¿eh? Ahí hay que vigilar porque la Miko puede ser un poco pegrilosa. ¡Gracias!